Estamos en semáforo amarillo, protégete y protege a los demás, Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Permítanme un minuto para hacer unas propuestas, me parece que esta combinación que tenemos a nivel nacional gracias a la Guardia Nacional, a la iniciativa de la Guardia Nacional, me parece que estamos en posibilidades de crear en un sistema, la creación de un sistema de datos alimentadas por las fiscalías y procuradurías que permita tener información de perfiles, de victimarios, lugares, etc. Que sigamos trabajando para buscar tener una campaña nacional de información sobre potenciales riesgos en los que se encuentran las niñas, los niños y adolescentes frente a las modalidades de hecho. Trato de personas, particularmente en su acceso a medios digitales. Y ratificamos el compromiso de la Fiscalía de la Ciudad de México para que tengamos un país libre de trata en donde todas las personas, especialmente mujeres, niños y niñas, podamos transitar libres, seguras y sin miedo. Realizamos la identificación de correos electrónicos, páginas web, números telefónicos, grupos de WhatsApp, en fin, las redes, todo lo que tiene que ver con redes sociales. Atacamos rápidamente donde se producen y almacenan y distribuyen fotografías con contenido sexual o exhibición y no corporal de menores de edad. A la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Con la Guardia Nacional, en lo que todos y todas estamos aquí en esta reunión, la unidad de trata que depende de la Fiscalía de Mujeres es quien mantiene el contacto directo con los enlaces operativos. Y a las compañeras y compañeros del país que se encuentran perseguidos en este momento, pues mantener comunicación con todos ustedes para el combate de este delito. Buenas tardes, hasta luego. Agradecemos a este tipo de reuniones en las que se pueden conocer las buenas y mejores prácticas para poderlas, llevarlas a cabo acá en Querétaro. Síguenos en nuestras redes sociales, institucionales, oficiales. Encuéntranos en Facebook como Fiscalía CDMX, en Twitter como Arroba Fiscalía CDMX y en YouTube como Fiscalía CDMX.